¿Buscas mejorar la productividad de tu empresa? ¿Pierdes tiempo y dinero controlando la asistencia de tu personal? Tranquilo, te presentamos a Clock, el software de tiempo y asistencia laboral más avanzado del mercado. Clock, es una plataforma totalmente online que almacena los datos en la nube generando reportes y estadísticas de lo que sucede con sus empleados. Es totalmente compatible con todos tus dispositivos, dándote la libertad de acceder este donde estés. Cambiamos la forma de tomar las marcas. No más huellas que no se leen, o fraudes de empleados que le marcan a otros compañeros. Con Clockpad, eso es cosa del pasado. Clockpad, toma las marcas de sus empleados y saca una foto de forma automática enviando los datos a la nube. Estos estarán disponibles en sus dispositivos en tiempo real. Clock envía notificaciones de forma automática reportando, inasistencias, llegadas tarde, olvidos de marcación entre otras. No importa si tu empresa es pequeña, o si tienes a tu cargo a miles de empleados. No importa a qué te dediques ni el tipo de negocio que tengas. Clock te ayuda a mejorar la productividad y a ahorrar dinero con planes económicos que varían según la cantidad de empleados. ¿Qué estás esperando? Ingresa ya a softwareclock.com. Únete a las empresas que ya lo disfrutan. Enfócate en hacer crecer tu negocio, del control de tu personal nos encargamos nosotros.